Todo mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón ya no tiene dueño Arriba la raza, la raza, la raza bailonguera Pelados A ver hermano la raza de Zacatecas La raza Monterrey Nuevo León A los amigos de Oaxaca La raza de Chicago y no es allá en la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco donde te quedas Y la raza de San Luis Potos y México Se llama tonto mi corazón Oiga Pero no entiendes hermano Allá por Danas, Texas Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Los hábitos 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 A los Los hábitos Ambientes de 100% familiar Vamos a enviarles este tema Con mucho cariño para seguir avanzando Y seguir bailando esta noche, comparito Todo el mundo en la pista, compadre cachorro Las complacencias Para toda la raza del túnel Está bailando, primo Zarrán que se dice Pero para complacer Para todos y cada uno de los emas Los arreglos de la cumbre con K Pero todo el mundo en la pista Todo el mundo a bailar Para el hueso, mare Pongan el ambiente Pongan el ritmo y el sabor Para la raza, guacanjera Se gane, se goza Y así se baila Del túnel a blanca En este caso ya Música 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 Abrele, quiero Seguimos de fiesta Seguimos con la gozadera Me voy para complacer Este de los temas Pendientes también Música para enviarle A toda la raza, guapangerá Bailele, primo ¡Gracias! 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 S musica Chele, chele, Chele ¡S es reza que trae de los sembrero que server esta con en el piso! Y bueno Animo com' mares de la música para complacer viene Laurita Garza viene Laurita Hombre muy honrado que me gusta No hay mujeres que me faltan ni el dinero Gineteando en mi caballo malas Y llegaron los elegantes de Jerez Y arriba Zacatecas Y éches el aventurero y apalábrese Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta Las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las güeras de caras bonitas Y yo soy el aventurero Y a mi suena les propongo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden o no respondo Y zapatieles El mundo me importa poco Y hago de mi lo que quiero Soy honrado y buen amigo Y soy de lo más sincero Yo tomo Cerveza y me pongo a bailar Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo les bailo un guapango Que un vals También zapateado Y hasta una cumbia Y hasta reggaetorio bailamos Y como le bailan las mujeres Y suelen esa guitarra Compa Ricky Y puro master road Y puro master road El mundo no me importa poco El mundo no me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta Compa Ricky ¿Y a usted cuándo le gustan compadre? Me gustan Las de Zacatecas y las de San Luis Las de Aguascalientes y de Nayarit Las de Sinaloa y las de Culiacán Las de Monterrey y las de Yucatán Las de Veracruz y las de Saltillo Las de Michacán y las de Jalisco Y arriba todita las mujeres De México paisano Y las de la Unión Americana También compadre Y suelen a la Corrión compadre Aventurero Yo soy Y a parar de ser Y a parar de ser Pídeme si quieres Que no me equivoque Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por lucha O tal vez prefieras Es la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo Más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene absurdo Pero no me pidas Las cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres Pídeme si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca es la locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez México Pídeme si quieres Pídeme si quieres Que no me equivoque Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por ella O tal vez Prefieras La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo Más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca es la locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Ojalá Ojalá Que ese por qué me dejaste Que no te quiera Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos Y realizamos A su lado Pobre que yo Pobre que yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos Los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los ávila Ojalá Que alguna noche Cuando mires Las estrellas A la más bella Le pidas por mí Ojalá Que seas más feliz De lo que imaginabas Te mereces Te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos Los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Y para que le bailen Este es el vaquero Música 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 Y báilele con los elegantes de Cres Música Música Y rázquenle la guitarra y apalábrese Música 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 Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Música 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 Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti La raza de gallinas y raza del sermón saludo Vamos por donde vamos a continuar Vamos a enviarle por ahí Un tema Arriba un mero que tenga Está bien para ustedes Se llama cuando los frijoles bailan A veces Bueno más Abritos Vengas a ver Música Vengas a ver Vengas a ver Vengas a ver Música Para Fidelía Marisol Marisol Salud Música Continuamos Salud gente Salud a la que está presente Otra hierba también Saludito Pablo Música Vengas a ver Román Ibarra Saludos Música Bruss Música Música ¡Gracias! 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 Todo el mundo de pieza, todo el mundo disfrutando, bailando en su tema de Guapango Marequetengue Nordeñas Exclusivas ¡Vamos, bailando, primo! ¡Vamos, bailando, primo! ¡Ay, vas a gozar! ¡Ritmo y sabor! ¡Ahhh! ¡Vamos a gozar! ¡Ritmo y sabor! ¡Vamos, bailando, primo! Gran Gord Sabor, sabor Abrazadito, abrazadito Rajo Sabor 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 Rujar, en acción Acacar, y Zabadele Bailes y Jaripeos Potosinos Uh, 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 uh Gurú, azaquitos, botitos ¡Y vámonos pa'l baile! ¡Ah, ah, ah! Y esa raza de aguas calientes Zacatecas Pistolero Y esa raza de Oaxaca Puebla ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, ah! Gente bonita de Acolman Otumba y Teotihuacán Pistolero ¡Ay, ay, ay! Rugar En acción Y esa raza de Guanajuato Y Ecatecic ¡Ah, ah, ah! El Cóndor pasa Luz Ayala Muele leparino Esa 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 es la batería Desde el salón del jubilete Mirá nomás que bonito que chingora el ambiente Esa noche celebrando el enlace matrimonial de Gabriel Esa es la batería Y para todas las rositas que nos acompañan de Rancho Seco La rasta de Tunamanza, los amigos de Recasitos La rasta de Nápoles, Chichiviquías La rasta de Providencia Ey Bonito bonito mi Zayala La rasta de Ciudad Y para todas las rosas que nos acompañan de Cepaneldublado Y es el Sayayinas de Catrán Puro pinche guapanguito perrísimo mi raza Quiero más el ambiente, el ambiente Y para la receta del juezillo, saludos Chalequíes son Yajú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que suelten la bota! ¡Suscríbete al canal! ¡Y así se baila con los elegantes de Grez! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, izquierda, cerrada, sin sillón Otra de las remociones del contacto El Juan Coronado, el Jody Ray ¡Sepetito bonito! ¡Eso es compagüeño! ¡Saludos! ¡Qué bonito llamar a mi compa! ¡Ánimo! ¡Eso es eso! ¡Eso es compagüeño! ¡Eso es compagüeño! ¡Saludos, compagüeño! ¡Ánimo! ¡Eso es compagüeño! ¡Eso es compagüeño! Uuuuh 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 Hermosillo Senara, es el de Silo Mami Sistema de Meregeteque Activo Se llama Caballo Loco, primo, guaculele Uuuuh 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 Para Paola Sainz y Jesse Rullo Dicta Muro de Saludó Uuuuh 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 Caballo Loco, Caballo Loco, Caballo Loco, Caballo Loco Uuuuh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!